Hola mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy nos acompaña Ulises Aquino, director de Ópera de la Calle. Un placer que estés aquí con nosotros. Nos viene a hablar de las actividades que realizará este año esta compañía, que por supuesto está de aniversario. Cuéntanos Aquino, ¿qué trae Ópera de la Calle en este 2023? Bueno, este 2023 se reúnen muchas celebraciones dentro del espectro artístico de nuestra compañía. Se cumplió 60 años que ya, me lo siento, está en el carnet de identidad, 40 de vida artística y la compañía Ópera de la Calle el próximo 28 de abril cumple 17 años de fundada. Por tal motivo hemos venido realizando toda una serie de presentaciones, conmemorando todos estos eventos y por otra parte también, bueno, presentando nuevas producciones de Ópera de la Calle en su sitio habitual, que es el Teatro Arenal y el Cabildo. Además de eso, hemos abierto un espacio para los jóvenes y las presentaciones de los jóvenes y nuevos talentos de la compañía y de fuera de la compañía. Tenemos los espacios de los Viernes Bohemios de Ópera de la Calle en el Cocos Bar del Cabildo, donde se presenta un espectáculo que se llama Las Sopranos, que son de las más importantes, de las más virtuosas, de las intérpretes de la Ópera de la Calle, que hacen un panorama musical internacional que ha sido del agrado de muchísima gente. También se presentan el cuerpo masculino de la Ópera de la Calle, con sus tenores y sus barítonos, en descargas también de música cubana e internacional. Se presenta una vez al mes en el escenario grande de la Ópera de la Calle, para disfrute de nuestro pueblo y de los que nos visitan. También durante estos dos fines de semana se han estado presentando los talleres vocacionales de la Ópera de la Calle, con su excelente propuesta del proyecto Influencia, dirigido por Dayeli Viñó, la directora artística de los talleres vocacionales de la Ópera de la Calle, en nuestro Teatro Arenal, que se ha estado presentando este fin de semana que pasó y se presentará el próximo fin de semana. Con ello también estamos esperando nuestra presentación en el marco del Cuba Disco 2023, con un concierto mío personal, con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana, bajo la dirección del maestro Giovanni Duarte, y la inclusión de varios artistas muy significativos, no solamente de la Ópera de la Calle, sino de todo el panorama musical nacional. Con ello también, bueno, algunas giras internacionales que tendremos en los próximos meses y mi presentación habitual en varios escenarios de los Estados Unidos. Hablamos de 17 años en el panorama artístico de Cuba. ¿Cuáles crees, Ulises, que sean las características que diferencian a Ópera de la Calle y de otras compañías que existen acá en Cuba? Yo creo que lo que ha diferenciado el trabajo nuestro y lo que la ha pegado tremendamente al gusto popular ha sido lo ecléptico de nuestra propuesta, que no se rige por determinados códigos, sino que vamos hacia la apertura, hacia todas las manifestaciones artísticas, desde lo folclórico hasta lo más clásico, desde lo tradicional hacia lo postmodernista. Y creo que eso ha sido lo que ha marcado el trabajo de nuestra agrupación y la que la ha puesto en la preferencia de nuestro pueblo. ¿También podemos decirte que es un espacio para enseñar, para educar, para una especie de escuela, una gran escuela, podemos decir eso? Sí, totalmente. La Ópera de la Calle se ha nutrido de la calle. Creo que es una de las pocas instituciones, si no es la única que ha recibido su talento fundamentalmente de la calle, por eso se llama la Ópera de la Calle. Pero bueno, antes de llegar a ese momento de pararte ya profesionalmente en el escenario, existen nuestros talleres vocacionales en nuestro teatro, donde se forman niños desde los 5 años hasta los 18 años, en distintas etapas de desarrollo que gozan del privilegio de tener excelentes profesores en nuestra agrupación y la oportunidad de al estar en su propia sede, en su propio teatro, poder convocar al público que va a ver a estos jóvenes que una vez ya maduran lo suficiente, pasan a formar parte del elenco profesional de la compañía. ¿Cómo es el proceso para integrar las filas de la compañía? Para integrar las filas de la Ópera de la Calle, ya hoy se necesita de una preparación técnico-musical y estética, producto de que ya la compañía se ha marcado como un hecho, ya te decía anteriormente, muy ecléptico, muy particular. Y entonces, obligatoriamente tienes que pasar por determinados filtros desde el punto de vista artístico, que no quiere decir que solamente con el talento puedas formar parte de la Ópera de la Calle, sino que tienes que entender los códigos en los cuales se ha movido nuestro hecho cultural. Y bueno, sí, de alguna manera tienes que formar parte de la etapa inicial de formación, aunque sea por lo menos seis meses, preparándote para poderte parar en el escenario. ¿Cuál crees que sean las características o los aportes que le ha hecho Ulises Aquino a Ópera de la Calle? Bueno, yo no sé. Yo he hecho lo que me enseñó 40 años de carrera artística en muchos lugares. Vi cómo se deprimía el movimiento lírico internacional y fundamentalmente el cubano. Y creo que lo único que le pude haber aportado es que aprendí a saber cuáles eran las necesidades reales desde el punto de vista estético que iba teniendo nuestro pueblo para poder acercarlo a algo que es tan motivador como lo es el género lírico, pero visto desde otro prisma, visto desde el prisma en el cual la gente reciba lo que verdaderamente le gusta y no lo que nadie le quiere imponer. Claro. Y si cambiamos la pregunta, ¿qué le ha aportado Ópera de la Calle a usted? Bueno, a mí la Ópera de la Calle me ha aportado mucha felicidad, mucha satisfacción. Si me preguntas cómo se hizo la Ópera de la Calle, no te pudiera decirlo ahora mismo, porque han sido 17 años subiendo cada peldaño de la manera en que haya sido posible, en circunstancias muy complejas como la que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Y te podría decir que está ahí, que es un hecho tremendo, que es un hecho que goza de mucha popularidad en nuestro pueblo y fuera de Cuba, pero realmente creo que ha sido una retroalimentación. Yo creo que lo que yo pueda haber aportado me lo ha devuelto con crece, el actuar y los resultados de la Ópera de la Calle. Su vida ha estado vinculada siempre con la música. ¿Qué significa para usted esta manifestación artística? Para mí esta manifestación artística primero es la madre de todas las artes escénicas. La Ópera es la madre de todas las artes escénicas. Creo que de ahí surge todo, surge el ballet, surge en gran medida las artes plásticas, la música, lo incluye todo. Entonces para mí ha sido como, la ópera ha sido el centro de mi vida. Y me he movido en esa cuerda desde que nací prácticamente, porque soy hijo de un gran cantante de ópera. Pero, ¿qué te puedo decir? Creo que me he dejado, he dejado que el escenario me sorprenda cada día y hago muy pocos planes para que la vida me sorprenda. Creo que ha sido el gran aporte. Claro. Y según sus criterios, su valoración, ¿en qué estado está la ópera aquí en Cuba actualmente? Mira, yo creo que la ópera en Cuba tiene mucha vitalidad. Creo que las formaciones líricas cubanas, el Teatro Lírico de Holguín, el Teatro de Pinal de Río, el Teatro Lírico Nacional y la ópera de la calle son muestras de ello. Creo que lo que nos vamos quedando son sin plataformas donde presentar lo que realmente se produce en materia de teatro lírico. Y eso también es nocivo. Creo que tenemos que buscar espacios alternativos para que el género pueda sobrevivir a momentos económicos cruciales. Creo que la ópera y el género lírico es un género caro, pero llevado a nuestro tiempo con cosas muy simples. También pueden ser expuestos de una manera bella. Y lo que hay que encontrar son espacios donde presentarlo. Y obviamente tiene que ser una política el lograr que toda esa formación y esa gran inversión que se hace en la formación de nuevos talentos tenga un espacio donde puedan lograr realizar aquello para los cuales se preparan. ¿Puedes repetirnos en los lugares donde van a presentarse a Ópera de la Calle para todo el que quiera, si usted puede hacerlo? Bueno, el proyecto Influencia, es decir, los talleres vocacionales de la Ópera de la Calle, se presentan en el Teatro Arenal 41 y 30 Playa, que es la sede fundamental de la Ópera de la Calle. Luego la Ópera de la Calle tiene otro espacio alternativo que también es nuestro, que se llama el Centro Cultural El Cabildo, que está en calle 4 entre Séptima y Novena, en Miramar, del lado de la Ribera del Río que da para Playa, porque la Farga de Arte está en la Ribera del Río que da para Plaza. Nosotros estamos del lado de Miramar. Ahí está el famoso Cocos Bar de la Ópera de la Calle, donde descargan los cantantes todos los viernes. Y los domingos, que también tenemos un espacio mucho más ecléptico, que es el show de esa gran directora, que es Cari Bridón, donde se presentan muchísimos artistas también de la música popular, alternando incluso con los cantantes líricos. Tenemos grandes inclusiones dentro de la Ópera de la Calle, a las cuales, bueno, aprovecho para felicitar al maestro Frank Fernández por su 79 cumpleaños, que es parte de nosotros también. Incluye al maestro Emilio Vega, que es de la Ópera de la Calle, el maestro Renberewe. Y ahora, bueno, pues tenemos con nosotros a la maestra Alina Torres, esa famosa compositora, pianista, que va a formar parte de nuestro colectivo también para los montajes de todo esto que pretendemos que sea postmoderno y que se va a poder disfrutar en el Centro Cultural El Cabildo, en su espacio del Cocos Bar. Muchísimas gracias, Aquina. Ustedes ya saben, no se pueden perder las propuestas de esta compañía. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.